Por cuarta ocasión en este torneo de apertura 2018, Isidro Metapán volvió a ceder puntos en condición de local, al igualar uno por uno contra un Sonsonate que acumuló su quinto empate en este torneo de apertura 2018. Escuchemos reacciones de los protagonistas al término del partido. Bueno, primero considero que merecimos más, que el equipo en el segundo tiempo se mostró más ofensivo, que tuvimos una o dos llegadas para concretar, pero no se dieron. Me gustó quizás más el segundo tiempo, nos soltamos un poquito más y mostramos el fútbol. Pero como son las cosas que cuando estábamos menos nosotros nos cae el gol de Metapán. Buscamos, luchamos y al final Dios dio un empate y nosotros la verdad que vinimos a luchar y vinimos por los tres puntos, pero el empate no es nada malo y mucho menos de visita y así aumentar un poco más la racha de partido invicto. Y la verdad los momentos que vive el equipo a veces no llega a ese segundo gol, entonces lo que teníamos que hacer es defenderlo y estábamos bien parados hasta que, bueno, pasó una jugada de las que nos pasa siempre a nosotros cuando uno está mal enrachado, un penal al minuto 81, no sé si realmente fue penal, pero ellos empataron el partido y el equipo otra vez. Volvimos, como te digo, a la película repetida. Tras acumular su tercer empate de forma consecutiva, Sonzonate ya suma seis partidos sin perder en este torneo, bajo el mando del técnico nacional Mario Elías Guevara. Con imágenes de David Salada informó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada. Gracias por ver el video.